Bajo la coordinación de la Oficina Departamental para la Gestión de Riesgos y Desastres y Soldados del Batallón de Ingenieros de Movilidad, adelantan la mitigación de un incendio forestal en diferentes comunidades arhuacas asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta en Jurisdicción de Pueblo Bello Cesar. Bajo la coordinación de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, 17 soldados del Batallón de Ingenieros de Movilidad, Contramovilidad y Supervivencia, adelantan la mitigación de un incendio forestal que se presenta en las comunidades Gamaque y Dabucímaque, en el Cerro Alguacil, Sierra Nevada de Santa Marta, Jurisdicción de Pueblo Bello Cesar. Las acciones que se desarrollan de manera articulada con la Alcaldía del citado municipio han posibilitado el control del 80% del incendio, que hasta ahora ha afectado la fauna silvestre y 100 hectáreas de bosques nativos. Oda Sir Camargo, jefe encargado de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre, dio respuesta inmediata al llamado de la Alcaldía de Pueblo Bello, que hizo eco de la petición formal que hiciesen las comunidades Gamaque y Dabucímaque, las cuales alertaron sobre un incendio forestal que había iniciado el pasado domingo. Cabe destacar que desde diciembre del año pasado, la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastre ha emitido dos circulares que contienen información sobre las medidas que deben tomar cada municipio para atender esta temporada en la que se registran menos lluvias. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete al canal!